buen día amigos cómo están por lo general van a encontrar en internet muchos vídeos que les muestran capturas de pesca muy buenas capturas pero no necesariamente ayudan a enseñar cómo lograrlas entonces mi intención el día de hoy es compartirles este vídeo de al menos cómo manejo yo mi kit de pesca que es esta cangurera para tratar de ser más efectivos en la pescadorilla espero que les ayude el primer tip es cómo cargar los señores en la cangurera esta es la forma que es la forma que yo lo realizo no debe ser la única pero bueno les voy a ir contando esta es mi cangurera una cangurera jensen la versión viejita digamos de alguna forma es la que yo uso ya está bastante usada como verán tiene tres compartimentos y lo primero que les voy a mostrar es cómo yo cargo a la cangurera también es importante decirles que por lo menos lo que yo hago es siempre la cargo antes de salir de pesca si el día anterior cuando uno prepara todo prepara la cangurera y ya la deja toda lista llena de señuelos para no perder tiempo en la playa sino tener todo lo más a la mano posible y ganar tiempo en este tipo de pesca que nos encanta estos son todos los señuelos que voy a cargar a la cangurera pero les voy a mostrar cómo los voy distribuyendo por distinto tipo de señuelos y donde guardo cada uno de ellos vamos a comenzar yo generalmente guardo un par de señuelos de superficie estos dos son de superficie trabajan arriba no son los que traemos a buena velocidad pero en este caso no los voy a guardar juntos estaba al medio y esto ahora vamos a ver cómo lo guardamos voy a llevar también dos señuelos de lado y de tamaño mediano y con esto se van a bastante distancia no son no son muy livianos trabajan a medio agua también va al medio señuelos de paleta en este caso voy a llevar tres porque porque son diferentes tamaños como ven llevo tanto señuelos de paleta más o menos grandes el tamaño del señuelo un mediano y uno pequeño porque a veces hay peces pequeños y le tiramos si le tiramos con señuelos grandes no lo atacan entonces hay que siempre llevar alguna alternativa también va todo al medio y voy a colocar también al medio dos poppers en este caso es un popper jensen y un popper chucho lourds que también los voy a colocar ahora continuamos tengo por aquí tres dos cucharas y pocas máster y este tipo de señuelos por el peso yo no lo suelo cargar en el medio porque luego se andan peleando un poco y además por el tipo de anzuelo de este no tengo tapones para este tipo de anzuelo entonces esto los voy a guardar aparte utilizo estas bolsitas donde vienen las gomas por lo general que son bastante rígidas la bolsa queda bastante pesada y esto lo mando no lo mando al medio sino lo pongo en un costado y le va a quedar un poquito apretado y no se no se va a desarmar no se van a salir de la bolsa por otro lado el de superficie por ser un anzuelo simple del cual no tengo tapones aunque se le puede llegar y tratar de poner un tapón pero no de esta forma pero luego por mi experiencia se salen entonces el señuelo de superficie también lo voy a meter en una bolsita aquí lo ven y lo voy a meter junto con los cucharos ok que tenemos tenemos las bailarinas bailarinas, gomas, cabezales estos también son muy pesados si los mandamos al medio se van a terminar enredando y aparte no tenemos tapón, yo por lo menos no tengo tapón para este tipo de anzuelos entonces voy a proceder también a colocarlo en una bolsita tenemos la bailarina, otra bailarina que estos ya están armados y puedo agregar algunos cabezales extra si otro cabezal y lo veremos aquí estos no necesitan tapón ni nada como la vuelta es bastante gruesa el anzuelo no la termina atravesando y también lo voy a colocar en el costón lo que nos falta de todo lo que le mostré es las gomas si siempre hay que llevar una buena cantidad de gomas extras y estas gomas extras las voy a colocar las guardo en unas ciflas doblamos las ciflas y las metemos a dentro generalmente en el mismo costado donde hayamos guardado los cabezales que son los que se usan con las gomas entonces tengo señalos al medio cucharas y cabezales del lado derecho entonces esto ayuda a que no se estén mezclando los señalos y una cosa importante de esto de separarlos es que si yo pongo por ejemplo vamos a tomar una cuchara por experiencia si yo la pongo acá en el medio junto con los demás señalos la cuchara siempre termina en el fondo entonces cuesta mucho más encontrarla porque tienes que andar rascando entre todos los señalos y al rascar entre todos los señalos tienes mucha más chance de que se les salgan los tapones entonces por eso es que yo las separo continuando con el siguiente tip lo que siempre se necesita es algo para cortar estos llevan corta uñas estos son de los económicos de los que venden en el mercado en cualquier lado por muy pocos pesos y siempre llevo varios snaps esta forma de llevarlos snap o destorcedores si esto se lo aprendí a Carlos García de Mazatlán que le mando un saludo que la verdad me resulta muy cómodo y ahora les voy a mostrar como lo uso porque esto no me lo cuelgo de cuello ni nada sino que de la cangurera todavía tenemos este vacío este lado vacío procedo a a adaptar aquí de costado el lazo ¿no? donde tengo el corta uñas y tengo los snaps y esto va adentro como en este caso mi cangurera tiene doble cierre lo podemos guardar así sin problema y yo siempre sé que de mi lado izquierdo tengo esto solo abro un poquito y para cambiar snaps lo tengo todo aquí en la mano este espero que sea un tip que les ayude mucho lo siguiente que tenemos que tener siempre en la cangurera es algo muy común es cortar el líder ¿no? o tener que cambiar el líder o si nos enganchamos en una piedra en una roca corta la trenzada y que volver a armar entonces bueno es muy importante llevar fluorocarbon en mi caso puede ser monofilamento y una pinza ¿no? una pinza para cortar este sirve bastante son bastante buenas para cortar la trenzada entonces siempre líder y pinza también lo manejo de un mismo lado yo por lo general separo los señuelos de lo que son como accesorios para armar justamente para que vaya siempre al mismo lugar y no andamos mezclando otro tip bastante o hack bastante importante que también se lo aprendí a a Carlos García el mazatleco es siempre llevar una soga puede ser una soga puede ser un lazo lo que necesiten porque si tenemos la suerte de sacar una pieza recuerden que en el surfishing se camina mucho entonces caminar con la pieza en la mano es bastante incómodo y esta soga ¿no? que más o menos en este caso es 1 2 metros y medio fíjense que yo hasta lo uní no importa no tiene que ser de calidad esta ayuda mucho a poder arrastrar el pez que saquemos entonces le pasamos esta soga nosotros al mismo pez por la galla nos lo atamos si quieren acá a un costado de la cangurera o al cinturón o al pantalón que tengamos ¿no? yo generalmente lo termino atando aquí y uno puede ir caminando y arrastrando el pez sin necesidad de tenerlo que estar levantando y al mismo tiempo puedes continuar pescando esa es la ventaja que das y aunque te metas al agua no pasa nada el pez sigue ahí atado y puedes pescar mientras tienes capturas y puedes cómodamente caminar por la playa este es un tip muy bueno y algo importante de esto y también esto yo lo recomiendo es coloquen este lazo en una bolsita y este como no se usa mucho si quieren sellenlo cierrenlo ¿no? si? esto es tipo ciclo o sea que lo cierro y lo guardo ¿por qué lo guardo en bolsita? porque si no lo pongo en bolsa se va como es un lazo se va a enredar mucho en este caso con los snaps con la pinza con todas las cosas que tengo entonces va en bolsita a lo largo de este lado y ya no se nos enreda otro tip muy interesante que les comparto ustedes en el medio bueno o por lo menos yo en el medio de la cangurela coloqué varios señores ¿no? vamos a cerrar aquí si? como les ven tenemos varios señores ¿no? cada uno de los señores tiene sus tapones si? esta es una recomendación que sé que funciona mucho es agarramos más tapones si? en este caso agarro más tapones si? y los echamos en la cangurela si? yo por lo general no los capimones y ahora les explico por qué si? ahí ven ahora mi cangurela está llena de tapones y señuelos ustedes en el momento que saquen un tapón saquen el señuelo y tengan que buscar los dos tapones y yo no le hubiera echado extra y ustedes tienen que buscarlo exactamente los dos tapones que le acaban de sacar a su señuelo se van a volver locos dentro de la cangurela y perder un montón de tiempo de esta forma teniendo un montón de tapones si? siempre yo tengo que conseguir uno y siempre tengo en la mano un tapón del tamaño que necesito mismo cuando he hecho aquí como hay señuelos que tienen anzuelos de distintos tamaños también he hecho tapones extra de diferentes tamaños justamente para que sea rápido para no estar estresándonos ni buscando ni revolviendo demasiado porque cuanto más revolvemos más hay chance que se enreden los señuelos se clavan los anzuelos etcétera entonces esto de los tapones extra a mí me ha funcionado muy bien por último nunca debemos olvidar nuestro dedal si? en este caso estoy usando un dedal outcast si? esta marca me la me la recomendó mucho Martín de surfishing baja la verdad sale muy buena en dedales yo el dedal lo he hecho aquí en el medio porque de todas formas nunca se queda acá siempre está en la mano entonces bueno yo ya termino de cerrar la camburera o riñonera no? y siempre es importante memorizar aquí tengo cucharas aquí tengo mi ranger aquí los señuelos varios y aquí todos los accesorios para para volver a armar una línea en el caso que tenga un corte o cuando uno llega que tiene que atar el snap si? espero que les haya servido este video no? que les ayude a a tener todo lo más digamos detallado posible en su cangurele y les puedo asegurar que esto les va a ahorrar tiempo les va a ahorrar dolores de cabeza y espero que les sirva mucho para sus pescas hasta la próxima hasta la próxima